Tenemos que narrar para continuar mientras vamos viviendo todos los permisos de los próximos que podamos sacar. Nuestra Patricia, muchísimas gracias y a todos nosotros querían ese lamento especial para agradecerle porque esa mañana estaba totalmente solo y usted me acompañó a ver a todas las secretarías para pedir los permisos. Gracias por su tiempo, gracias por su colaboración. En nombre de todos nosotros, un aplauso bien fuerte. ¡Papriya! Decirle a Eddie que él me había insistido en que él quería darme un agradecimiento público, pero yo pienso que el agradecimiento más que a mí es para Eddie y para todos los que organizan este espacio. Yo creo que es para ellos realmente las invitaciones porque han hecho un esfuerzo enorme, porque lo hacen siempre, porque estaban muy solos, porque realmente no existe desde el gobierno ningún apoyo real, real. Esto es iniciativa de un grupo de personas de la cabeza de Eddie y de otros colaboradores que permite que este espacio que es la vida siga estando. Entonces, yo creo que se trata de que nosotros no nos olvidemos del episodio, sino que como comunidad que se reúne aquí podamos, sepamos que hay mucho que hacer para seguir defendiendo ese espacio. Ahorita viene Cali, distrito, ustedes ya lo saben, distrito deportivo cultural, habrá que ver porque lo cultural ahí habla de grandes negocios culturales, lo que atrae turistas y una cantidad de cosas. Hay que buscar la manera de que a través de ello ya nos quede blindado este espacio. Entonces, Eddie está en esa tarea y agradecerle de verdad, Eddie, gracias, pero yo soy, mi deber es hacerlo, es el deber de todos nosotros y seguirá contando siempre con el acompañamiento de las manos nuestras en la lucha por una ciudad mejor. Gracias. Gracias, doctora Patricia Mojina, concejal de nuestra ciudad de Cali. Le invitamos un agua panelita, por favor. Bueno, vamos a hacer el descanso, el descanso, vamos a servirnos el agua panelita. Por favor, vengan por acá todos los que han danzado, ¿no? No, y los que no también, para todos los que no hay ninguna preferencia. Todos somos iguales, los que alcanzamos. Ahí está la canastica donde está Wichler con... ¿Sí? ¿No? ¿No van siguiendo, no me queda ahí para ahí? ¿No, Pati? ¿Bien? ¿Van saliendo? ¿Van saliendo? Bien, bien, bien.